Todos tenemos la libertad de elegir a nuestros gobernantes de manera secreta y segura. El Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua defiende tu derecho de votar y ser votado. Trabajamos de manera permanente para garantizar la legalidad en el desarrollo de los procesos electorales y la protección de los derechos políticos y electorales de la ciudadanía. Participar en la democracia es tu derecho. Protegerlo, nuestra razón de ser. ¡Gracias!